Dios mío, ¿qué calcinos ahí? ¿Por qué nuestra prata todavía no está preparando para el concurso de gastronomía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas fue eso? ¿Voy a llorar? ¡Caramba! ¡Callaos! ¡Estoy caginando la paella! Es evidente, ¿no? Si me molestáis, no finalizaré nunca. ¿Estás seguro de que es una paella? No tenías ni pies, ni cabeza. Es un bluff. No, no ganaremos en este concurso nunca. Es un brazo de tal, se acabó. Algo sí me olvidó, pero sí tranquilo, sin pánico. ¡Aquí! ¡Vuelta a meter! ¡Es un truco! ¿Cómo lo hiciste? ¡Madre mía! ¿De dónde aparece esta paella? ¡Caramba! ¡Es la mejor paella del mundo! ¡Suscríbete al canal!